Este mes de noviembre tenemos una muestra cinematográfica por parte de la Cineteca Nacional y la Red de Cineclubes de Sonora que se llama la película El extraño caso de Angélica. Es una película de portugués, francesa, es una mezcla, y en este caso es familiar. Además de eso es una película totalmente soñadora, artística, sobre una mujer bella que muere muy joven. Llaman a un fotógrafo para que le tomen fotos sus últimos días en su cuerpo estable, antes de que la entierran. Al tomarle fotos empieza a ver el fotógrafo que en sus fotografías empieza a vivir, a tomar vida esta mujer. Y ahí parte lo que es una historia de pasión, una historia de amor, una historia de poesía. Esta película es totalmente gratis, la vamos a exhibir el día viernes, este viernes 16 a las 6 de la tarde en Infoculta. Y también el día sábado a las 6 de la tarde en Infoculta. Vamos a estar nada más dos días con esta película. Aprovechenla por favor, es totalmente gratis, es una película de la Cineteca Nacional.